¿Qué onda suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción, yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos a una nueva reacción de Jujutsu Kaisen, en esta ocasión ahora sí vamos a estar en el episodio de todos. Dos, dos. Recuerden que después de esto se vienen como unos... No, creo que, bueno, leí en los comentarios que dijeron que eran cinco caps, luego dos de recopilatorios, y ya después el arco de Shibuya. Pero si no está bien o no, pues ahí mándenos mensajito en Instagram, que por cierto síganos ahí, que les enviamos videitos chistositos y también les avisamos cuando vemos anime y cuando jugamos jueguitos. Talvin, hablando de anime y jueguitos, no olviden seguirnos en Twitch, que ahí siempre estamos y también estamos haciendo un montón de cosas. Hoy veremos anime de temporada por allá. Ajá, los animes que nos vemos aquí y que luego piden los comentarios, probablemente nos veamos por allá. O sea, sí, Bleach. Bleach lo vamos a ver hoy. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos, a darle. ¡Un cafecito! Quiero agua. Es un tecito. Un tecito. Había visto que según solo le tienes que dejar unos cuantos minutos el sobrecito y lo quitas porque si no se hace amargo. Según. Pero yo... Quiero darle un beso en la cosa esa. A la verga. Que lo entregue a la policía y ya. ¿Eso es Bayer? El gollo. La organización colapsó con el retiro de Bayer, su agente... No, no, no alcancé a leer lo último. Perdón. Su agente más poderoso, vale. La Q. La organización Q. La Q. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está el mamado, ¿verdad? El papá de Fujiguro. El papá de... Ajá. O en este caso, Fujiguro. Pero está mamado. Adicto a la puesta. Ah, sí son rápidos. Se veía lento, ¿eh? Sí. Me gusta la musiquita que le pusieron en el fondo. Es que para hacer apuestas tienes que saberle. Así es, no es de chiceros, mira. Es un padre desnaturalizado. El tesoro escondido, parte 2. Este opening está muy bueno. Muy, 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 muy bueno. No sé, creo que me gusta más que los primeros. Oiga, pero ¿la niña está durmiendo después de haber salido volando por los cielos? Pues sí se desmayó, güey. Parecía más dormida que desmayada. No pensé que tuviera una personalidad tan impetuosa. ¡No! ¡No! ¡Le están exprimiendo! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Esa es su cola de ya? O la cola de esa cosa. No mames, todo el mundo llama al caballero del mechón. Pobrecito, qué mal apodo. Pobrecito, qué mal apodo. Pobrecito, qué mal apodo. Pobrecito, qué mal apodo. Yo creo que no, sí. ¿Quién es Inoue, Waka? No sé. ¿Y si será lo que dice la chica? O sea, de que si se... Ay, qué estrés. Y luego más por cómo son ellos, ¿no? No, porque va a dar su vida. Pobrecita, solo es un recipiente. Pobrecita. Geto me cae bien. Se ve mejor de joven que de viejo. Bueno, no es que se vea mal. Se ve malo. ¿Sintió algo? Sí. Exhorsaron a dos de las maldiciones que la acompañaban. Sí, sí, sí. Tiene un chingo. O sea, pero a las que estaban cerca de ella, eso me refiero. O sea, nos da igual si le quitan todas. Puede comer más. Doscientos cincuenta mil dólares. ¿Dólares? ¿Yenes? O, bueno, parece dólares. Dólares, yo creo, dólares. ¿Yenes ha de ser poco? Ah, mira, hay money. Bueno, sí, obviamente hay money. Ey. Porque que sepa los colegios cristianos. Que sepa que va a ser algo demoníaco. Oye, sí, ¿eh? Pero los colegios cristianos son muy caros en Japón, creo. Sigue apostando. Ajá. Oye, sí, 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 sí. A la máquina. Tampoco él. Ay, no me digas que va a ganar. ¿Por cuál la pasó? Me imagino que por el tres. No, su sopita. Qué feo lo intimidó y le tiró su sopita. Qué horrible. Puta madre. No. No, siempre pierda. Siempre pierda. Bien frustrado. Está bien. Para que no se vuelva un adicto a las apuestas. Bueno, ya lo es. Parece ser que ya lo es. Ah, las máquinas. Se enojó. Muerte. ¿Un viejillo? Sí. ¿Un viejillo? chale creo que lo está subestimando demasiado está bien gorda esa lombriz cuidado, cuidado, cuidado ¿qué pasó con el peki? ¿qué pasó con el peki? ¿qué pasó? un hachi ¡ah! ¡era su perrito! ¡ay no! alguien está jugando con su mente pobrecito, recordando al perrito eso es tocar bajo está muerto la cancioncita pobrecito abuelito, no lo mates pues canta bonito el coro, ¿no? ajá es una escuela de cristiana de chicas ¿no estaba ahí o sí? ah, sí, sí está a ver, solo es unos pocos años de diferencia entre ellos, ¿no? ¡ay! ¡ay, el goyo! ¡qué guapo! ¡pendejo! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! Sí somos, sí somos A los mayores tú me apreciamos lo bueno Quiere colágeno del bueno Mis 30 millones La anguila sabrá buena Esa soy yo persiguiendo a mis perros Con el trapeador en la mano No mames, jade ¡Uy! Ah, caray What the fuck Ay, no, ya todo el mundo se enteró Y no, ya todo el mundo se enteró Bueno, el Goyo nada más puede abrir los ojos Y ya, ¿no? O sea, no pasa nada Sí Ya no me acuerdo de qué consiste la habilidad de Goyo, la verdad Él hace como un Hueco infinito del tiempo Algo así No me acuerdo, güey Hace rato No me acuerdo No me acuerdo Me cansó a montones Pues miren, así como que haya entendido su explicación No tanto, pero Debo decir que se ve genial Y con eso es suficiente ¿Ves? Como que controla Tiempo, espacio, algo así Y no me acuerdo cómo se llama su técnica demoníaca Pero es como que te encierra en un Buncle Recuerda que tiene rojo y azul Ajá Y luego puede ser violeta En la combinación de ambas Pum No me salió Entonces apenas está aprendiéndola a usar Ok Ay, la secuestraron What the fuck ¿Y Ghetto? ¿No estaba con ella? ¿Ghetto estaba con ella, no? O a menos de que se hayan separado Y simplemente no haya Qué bonito ending, por cierto Te hace sentir triste Melancólico Porque evidentemente Hoy en día Ghetto y Goyo Pues ya no se llevan bien Están en bandos diferentes Bueno, creo que este es el origen De por qué Ajá Se llevan mal, ¿no? Ay, que por cierto Esta mujer La que se parece a Novara Que es la doctora La que le hizo la autopsia Por la primera vez Ajá Oye, cómo cambió, ¿verdad? Sí Con las ojeras y todo eso O sea También la La bata de pelo azul Que siempre le interesa el dinero También A mí me interesa O sea, saber Exactamente qué le pasó Al papá de Fujiguro Porque él no está presente Sí, claro Sí, sé que falleció Pero ¿Lo habrá matado en Goyo? O O a lo mejor si Gaviu O no sé La verdad es que no Porque puede decir Que nos hayan dicho Que esté muerto Pero no está muerto Está raro Ok Chicos, muchísimas gracias Por estar con nosotros el día de hoy Nos vemos A la otra Bye